No, la verdad, un viaje que no tuve la oportunidad de comentarlo, estuve viendo los tales que pasaron, inclusive desde allá del Congo, a las 3 de la mañana salíamos allá, había que quedarse de perto y bueno, la gente entonces, ah, tomamos una trins, una picadita, ahí con los muchachos. Le quiero agradecer que no tuve la oportunidad, personalmente, a toda la gente del ejército, lo hablamos en algún momento que para gente de nuestra generación a veces era difícil decir, bueno, muchas gracias al ejército que la pasamos bárbaro, y saben que la verdad la pasé bárbaro, descubrí gente como en todos lados, hay gente de todo, pero por suerte la que nos tocó en el viaje era gente muy buena, muy honesta, muy trabajadora, y no es fácil irse a trabajar ahí. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que van por la plata, ¿saben cuánto gana, por ejemplo, un soldado que va por mes a un lugar en guerra, con todos los riesgos que eso implica, dejando a su familia por nueve meses? 800 dólares. Por mes. Son 16 mil pesos por ir a un país en guerra, una guerra en la cual vos no tenés nada que ver, a arriesgar la vida de todos los días, y yo digo, pucha, no es plata. Condejando a una familia acá, nos pasó con todos los muchachos que no conocían a los hijos, la mujer tuvo familia estando ellos en misión, y volvían con ganas de conocer a sus hijos. O sea, es algo como complicado, pero bueno, es el trabajo que les tocó hacer. Nosotros descubrimos un país rarísimo. Nunca me había pasado de gente que me pidiera comida, y es súper chocante, porque no te estaban pidiendo plata, te estaban pidiendo agua y comida. Y eso realmente, para un país que no está acostumbrado, fue muy chocante, fue muy chocante de verdad. Inclusive ahora hay unas últimas noticias que estuvieron viendo esta semana. En Goma, que fue la ciudad que estuvimos, es la frontera con Ruanda, hubo problemas. Se los quiero poner más o menos lo que entendí yo. Hoy por hoy la ONU es una fuerza de paz. ¿Qué quiere decir? La ONU no interviene en los conflictos. La ONU lo que hace es, le garantiza a los civiles protección. Hoy por hoy la ONU creó la Brigada de Intervención. ¿Qué es la Brigada de Intervención? Por primera vez la ONU va a empezar a participar activamente de ese conflicto. Uruguay no forma parte de esa brigada, pero se encuentra en la misma ciudad que esa brigada. Lo que genera mucho entrevero. Hay mucho respeto por el ejército uruguayo, pero claro, las banderas son muy chiquititas, y el entrevero es muy grande. Entonces, bueno, Uruguay está en un momento de quiebre, está esperando a ver qué pasa con esta Brigada de Intervención, porque cuando esa brigada actúe, la ONU cambia radicalmente. Pasa a ser una fuerza de acción, de enfrentamiento. ¿Y qué es lo que está esperando Uruguay? Y Uruguay va a decidir, después de que eso pase, qué es lo que va a hacer con sus papas, si las retira. O si se meten en... O si las mantienen. En realidad Uruguay es un país neutral. Yo, mi humilde opinión, creo que no va a participar, porque es algo muy delicado. La ONU va a perder la neutralidad, que es el arma más potente que tiene la ONU. Inclusive los observadores de ONU son gente que le pagan un dinero, le dicen, sirve así, el tipo se alquila una casa con cuatro tipos más de otras partes del mundo, y están desarmados. En el medio de la ciudad, fuera de las bases. Y deben ser las cosas de los laburos más peligrosos, y hay muchos uruguayos que hacen ese trabajo. Pero lo quiero invitar a ver la última parte de lo que fue este viaje por el Congo, la última parte que dejó, entre otras cosas, esa pelada. Sí, me engañaron de alguna manera. Aparte cuando conocí al peluquero de la base, fue ese peluquero más grande que yo vi en mi vida. Dijiste ahí, Dios. Así estaba el peluquero. Le dijiste, hace lo que quieras, le dijiste. Sí, cortame las puntas, quería decir el tipo. Pero bueno, terminamos de recorrer la base de goma con dos amigos, con el señor Reyes y con el señor Soa. Bueno, dos de las personas, dos de los amigos que he conocido por ahí, y es esto de acá, el J3+. ¡Vamos! Bueno, al fondo mío, si yo no me equivoco, la plaza de armas. Se encuentran todos los vehículos que posee el batallón, tanto los MOA como los Condors. ¿Qué se hace en la plaza de armas? Todo el personal de la base comienza al día en la plaza de armas y se le entrega novedades de lo que es el segundo jefe. Marando diez y media. Once menos cuarto, ponerle una cosa. Seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana. Y bueno, luego de eso, se reparte la gente para trabajo. Otra de las cosas que se hace, por ejemplo, los fines de semana, ve que queda todo el espacio libre ahí. ¿Picadito? Picadito, picadito, seguro. El picadito en las canchas. Tremenda canchita, tremenda canchita. Bueno, segundo casino de la base, casino del personal. Casino del personal subalterno, efectivamente. ¿Cuánta gente entra acá? Acá aproximadamente podemos agarrar unas 300 personas. Para Año Nuevo y para Navidad se hizo todo un asado y se comió todo el personal de los oficiales, el personal subalterno. Todo el mundo estuvo acá reunido y comimos todo en la noche. ¿Vemos una televisión? Sí, vemos los partidos de Uruguay en vivo. Acá cerquita están los sudafricanos. Sí, sí. ¿Qué? ¿Todos recordamos qué? Para fomentar la camaradería hicimos un partido. Nosotros contra ellos, acá en el Congo. ¿Cómo terminó el partido Uruguay-Sudáfrica en el Congo? 3-1 ganamos. Chéve. Y contra Egipto. Dos veces, dos comidas. ¿Contra Egipto también? Contra los oficiales de Egipto también. O sea, venimos bien. Vimos bien. O sea, dignamente, buena participación. ¿Vamos? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esto sería un dormitorio tipo de la tropa. Exactamente. Es el dormitorio donde duerme nuestro personal. Podés ver si tiene aire acondicionado, tiene... ¿Todos tienen aire acondicionado o solo los oficiales? No, este es un alojamiento de personal. Este es personal. Todos tienen dos aerocondicionados. El alojamiento de los oficiales es exactamente lo mismo que esto. ¿Son contenedores de chapa? Se llaman Corimek. Estos cuentan con cosas básicas como un armario. Un ropero, un armario, el colchón, la cama. ¿Cómo vamos para lavarme la ropa? ¿Cómo funciona el tema de lavarse la ropa? Y acá tenemos que funcionar una lavandería que vos vas, llevas la ropa, te la lavan y al otro día la vas a buscar. Es como el elciente con el burbuja cerca de casa, ahí en propio. Me encanta. Les quiero mostrar algo. Yo en mi cama tengo unos almohadones y un par de peluches. Son de aquellas, no son míos. Miren el peluche que está allá arriba en la cucheta. Es como que es más militar esto, digamos. Hay que usar casco y chaleco. Eso nos han recalcado mucho la seguridad. Pero qué incómodo. La verdad que sí, resulta incómodo, pero uno con el tiempo se va acostumbrando. Cuando te lo saca parece que pesara 20. No, no le pasa eso. Ah, livianito. Te sentís livianito. Es como livianito. Sí, sí, sí. Y me pueden adelantar un poquito lo del final, que me dijeron que iba a tener algo así que yo como había un cambio de look. Si te adelantamos deja de ser sorpresa. ¿Te preocupes de regalar algo? Sí, sí, claro. Vamos a... ¿Tunear? No, le date, no, no, me da que se traga. Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a... Bueno, nos estás agarrando la noche y vinimos al gimnasio. Es un gimnasio, pero tiene sus particularidades, ¿no? La peculiaridad del gimnasio es que es todo hecho a pulmón. Los hicimos acá. Los hicimos acá, la verdad. Es un gimnasio rústico, pero cumple su función. Cuando uno se pone a extrañar, una de las maneras de sacar es venir al gimnasio y meterlo fiel. Efectivamente. La combinación del H y de estar en el Congo es... Te vas cuadrado. Te vas cuadrado, sí. Acá tenemos una serie, preparamos una serie de aparatos. Por ejemplo, esta mancuerna. Papito. ¿Cuánto pesa esto? No tengo ni idea. ¿Cuánto? 24 kilos. ¿Qué es esto? Está hecha con las mordazas de freno de los vehículos. Acá tenemos esto para ser abdominales, ¿qué es? El disco de embriague. El disco de embriague, con abdominales. Y acá esto... Otra mordaza de freno, pero sola. Bien. ¿Y esto qué es? Esto es un engranaje de otro de los támicos. Es espectacular. Miren lo que son... Esto, la de Pedro Picapiedra. Este es el gimnasio de Pedro Picapiedra. Es de piedra esto. ¿Cuánto pesa esto? Y este está pesando como 40 kilos cada uno. 40. Y este pesa 20. ¿Vos decís que hay tigres que vienen acá y levantan 120 kilos? Sí, sí. Hay gente que levanta. ¿Qué comenzó con un ancha? Eso comenzó... Ah, ese estaba extrañando en serio. Me prometieron un cambio de look. Que me iban a tuñer. ¿Para qué sección de acá vamos acá en la base nos vamos? Vamos para la Compañía Bravo. Compañía Bravo. Que ahí, ¿dónde qué? Ahí es la boutique. Ahí es la boutique. Ahí es la boutique. Vieron que yo sabía qué era. Vamos para la Compañía Bravo. Bueno, llegamos. Gerardo Artiga atrás mío. Creo que es tipo la zona de los... Acá se juntan. La boutique debe ser acá a la vuelta. Me van a sorprender con algo. Me dijeron que iba a cambiar el look. Me van a estar armando unas cositas acá. Creo que sería como una presentación. De haber bailado, de haber algo. La verdad que ya para despedirme esto va a estar bueno. Y ahora, estas herramientas militares, ¿usted me corrige? ¿Esto es algo que va a la metralleta o algo? Es un adaptador. Queda tranquilo. Adaptador. No, no son estos. Supongo que esto va calzado en algún lado ahí. Armas. Armas. Estos son... Estos se lanzan. Bueno. Esto que es una herramienta de comunicaciones. Con eso nos vamos a estar comunicando con alguna base. ¿Vas a hacer un look acá, camarada? ¿Cómo un look? Pará. Pero las puntitas nomás porque viste que está un poco florecido arriba. ¿Cuál está? ¿Cuál? Están actuando, ¿no? ¿Es todo ficción esto? ¿Esto es de verdad? ¿Es mío esto? Están saliendo estas cosas que no sé bien qué es. Debe ser algo de acá, de los árboles. Son las pelusas de los árboles. ¿Cómo vengo, muchachos? Legal, legal. Me están diciendo como el parejo al de Hangover, al de ¿Qué pasó ayer? Acá es el momento donde insertan imágenes del de ¿Qué pasó ayer? Acá. La peinada en la barba es gratis. ¡Esa! ¿Nombre? Carlos Sebastián Barrientos. Carlos Sebastián Barrientos, mi peluquero personal en el Congo. Señores y señores, regalo de mis amigos del Batallón Uruguay, acá en Goma. Un cambio de look. Amigo Reyes, amigo Soba, les quiero agradecer por habernos mostrado la base. Haber compartido un poco la intimidad de ustedes. Por esto no sé si agradecerles. La pasamos barra, nosotros les queremos decir. Y bueno, González con cambio de look. A salida quebró por Goma de noche. ¿Hay boliche acá? Hay algunos boliches. ¿Me recomiendas que vaya? ¿Así? No te recomiendo que vaya. Ni así, ni como estaba haciendo. Bueno, me quedo en la base, entonces. Vamos para el casino. Gracias, muchachos. ¡Gracias! ¡Excelente! Quiero lo que eres peluquero, ¿no? Sí. ¿Cómo se pone el casino después?